¡Holi! Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la Slave 2.0, que es tan grande, o sea, la caja es súper grande, no cabe en plano, o sea, se veía grande, ¿vale? Pero es mucho más de lo que parece. Yo he decidido comprar el kit entero que sale a 89,95, vienen todos los productos, si os queréis todos los productos, evidentemente, esto sale mucho más barato. Viene con su cajita de presentación, que es preciosa, no lo siguiente, o intentaré hacer un primer plano, pero seguro que ya lo habéis visto un montón. Y vienen, pues, las pegatinas, que Crass siempre manda pegatinas, según sea la colección, pues, de una cosa o de otra, pero vamos, la Gotti Brad, o sea, no sé si la podréis ver, es maravillosa. Luego viene el tarjetón firmado, ¿vale? Que aquí se ve que el boli ya se le estaba gastando un poquito, pero bueno, es un detalle muy bonito, para que no os va a engañar. Y aquí viene toda la información. Yo diría que esto es tamaño folio, realmente, tamaño folio puede ser que sea más grande que mi cabeza. Lo pondré por aquí, de buscar un sitio por la habitación. Vale, voy a enseñar cómo viene la caja, si puedo, claro, porque, ¡ah! Es gigante. Bueno, aquí viene la foto, que son unas diosas todas, realmente, tal que no os va a engañar. Vienen todos los productos, verdad que venían un poco movidos del envío, pero ninguno viene roto, ni la caja dañada, ni nada por el destino. Vale, pues lo primero que voy a empezar es por el Plumpli Lip Gloss. La cajita es maravillosa, la verdad. Y viene en el mismo packaging que el resto de labiales de Kras, así también en negro, con la serigrafía de Gucci. El olor no es desagradable. La verdad, ya me está picando. Real, que ya me está viendo en esta zona de allí. Me está picando un huevo. Pica, pica. Pero, esta es la misión, ¿no? Que pique. La verdad que se siente como muchísimo más cómodo del resto de productos que yo he probado de este estilo. Y siento como que empieza a penetrar antes. Y en la boca, o sea, en los labios como... Es cómodo, o sea, es como si te pusieras un aceite real. La verdad que... No entendí muy bien el concepto de que sea un lip gloss, pero que era un aceite nutritivo. Pero sí que es verdad que... Dios, me está cambiando todo el color. Pica. Yo, mi criterio es que pica bastante. Ya lo íbamos viendo con el paso de la hora, pero... Pica. Pica. Vale, lo siguiente que me voy a ir va a ser a las dos paletas. Son dos paletas con seis sombras cada una. Una se llama Slay 2.0 Palette, ¿vale? Que está como la nude palette. Esta es la nude palette. Vale, esto viene en rojito, la verdad. Muy mono. Viene con su plástico protector. Viene en seis sombritas. Precioso. O sea, estas paletas como mega básicas para todo el mundo. Con esto puedes hacerte de todo. Desde más básico hasta meterle un chute de color a todo. He pensado que voy a hacer un ojo con cada una de las paletas, ¿vale? O mezclar las dos paletas. Esta es la Colorful Palette. También viene con su plastiquito protector. Vamos a quitárselo para que se vea bien. Estas son evidentemente mucho más coloridas. Y el glitter es Killer 2.0. O sea, es que tiene una pintaza. Se ve súper, súper bonito. Yo la verdad que ahora veo así la sombra y yo realmente de verdad que no sé yo qué hacer con todo. O sea, se me nubla un poco la cabeza. Pero vamos a intentar usar las dos paletas. Vale, pues mientras que me hacía este ojo no he grabado el sonido. Voy a dejar el proceso en cámara rápido un poquito. Pero podéis ver mi cara y mi gesto. Me ha flipado. O sea, me ha flipado. Increíble. La calidad es brutal. La calidad de Kratz para mí es increíble. Y tiene un precio que a mí me parece súper asequible. Voy a coger un pincelito de difuminar. Y voy a coger la sombra Queen. A toquecito. Lo mismo. Antes os había explicado que la sombra de Kratz como mejor se cogen es a toquecito. Porque son polvorientas pero pigmentadas. Entonces creo que como mejor sepan coger es a toquecito. Vale, ya tengo la estructura que quiero. Ahora voy a coger la sombra REC 2.0. Que es una sombra satinada. Y también lo voy a coger con un pincel que es plano pero también sirve para difuminar. Y lo voy a poner en el párpado móvil. Y lo voy a intentar difuminar con la sombra Queen. He cogido súper poco producto y ya lo he depositado prácticamente por todo el párpado móvil. Es que eso es una de las cosas que me han maravillado de esta marca. Y ahora justo en el centro voy a poner un poco de marquesita. Hostia, un poco. Es que solo lo he apoyado. Uy, así tapáis lo que estoy haciendo. Voy a mezclar los dos colores. Y al igual que la Slay 1 se mezclan súper bien. Y hacen colores nuevos que me puede flipar más. Me encanta. Voy a poner un poquito más de REC 2.0 aquí en esta zona. Que me apetece meterlo un poquito más. Vale, ya tengo base y corrector. Y estaba abriendo los polvos. Y había decidido dejarlo así. Para que me viera ir la cara y eso. Pero al abrir la caja viene completamente. Es que ahí no se va a ver. Llena de polvo. O sea, se ha salido el polvo del bote. Está completamente lleno de polvo. O sea, hay mucho polvo por fuera. Y madre mía de mi vida, de mi corazón. Viene. No sé si lo habéis podido ver. Pero es que viene. Viene el polvo fuera. O sea, no viene bien precintado. Muy mal. En esto muy mal. Me estoy poniendo perdida. O sea, la camiseta la tengo blanca. Uf, esto no me gusta nada. No, esto aquí se han columpiado. La pegatina de esta protectora no va bien puesta. Este era uno de los productos que venía, creo que, movido en la caja. Y, Dios. O sea, es que es como si... O acordé de los botes de vegetalco antiguo. Pues algo así. La verdad, la verdad que es que en la caja, en el fondo, hay productos. Pero bueno. No pasa nada porque no viene roto. El cierre parece que tal. Que está bien. La verdad, la rosca parece que también está bien. Pero vamos, vamos a abrir la rosca. Viene entero. Es que un polvo, me estoy dando cuenta que es como muy, muy fino. O sea, lo único que se me ocurre para comparar la finura de este polvo es... Es con el azúcar glass. O sea, ¿sabéis cuál es el azúcar glass? Este que se usa para repostería. Pues así de fino lo veo, sinceramente. Vamos a probarlo, ¿vale? Y en este lado voy a coger una brochita. Esta misma, que es del express que ya os voy a enseñar. Y voy a... Voy a intentar abrir esto porque ahora... Dios, se ha salido. Lo había limpiado nada más que de moverlo. Se ha salido. O sea, muchísimo cuidado. No me está gustando esto. Voy a coger un poco de polvo, ¿vale? Del que tengo por aquí suelto. Pues por intentar aprovecharlo porque estoy tirando medio polvo. Medio polvo lo estoy tirando al suelo, de verdad. O sea, es que no os podéis imaginar mi visión ahora mismo. Voy a... Voy a darle un poco por aquí. Dios, es mega fino. O sea, es que es mega fino y se... Y se va. No sé si en la cámara se podrá apreciar lo fino que es. Es que, claro, a lo mejor en mi cámara, pues, no se nota porque es un poco jacurria. Pero... Este es el lado que me... Hostia. Yo sí noto las diferencias. Vale, las líneas de expresión no se han ido. Pero aquí yo tengo unos poquitos de poro. Tampoco tengo de mucho. Voy a bajar hasta del espejo porque hay polvo por todos lados. Hostia, qué guay. O sea, en esta zona sí me lo he notado. Que se nota como... No me ha desaparecido toda la textura de la piel, todas las marcas. Pero yo sí me veo bastante diferencia respecto del otro lado del rostro. Me gusta. Voy a sacar la borla. Vale, que mi primera intención era mojarla sin la telilla. Pero creo que si cojo la telilla... Si quito la parte de la telilla me quedo sin producto porque se cae. Esta es la borla. Vale, hostia. Mira qué fina. Qué suave. O sea, es increíblemente suave. Guau. O sea, la suavidad que tiene esto es increíble. O sea, podría estar todo el día así. Esto relaja mucho. O sea... Es súper suave. Vamos a ver si se puede doblar perfectamente. Vamos allá. Vamos allá. Voy a coger de la telilla para no coger mucho producto porque yo tengo la piel seca. Vale. Hostia que lo... El packaging es horrible. De verdad os lo digo, eh. O sea... O sea... El producto tiene muy buena pinta pero el packaging... Uy, un hilo negro. O sea, es que se hace así. Se sale. O sea, si se te vuelca el... Sí. ¿Ves? ¿Lo habéis visto? Se sale por aquí. El packaging horrible. O sea, de verdad. La telilla muy bien no... O sea, la raíz de ella debería ser un poco más pequeña para que no se saliera tanto producto. Qué mal. O sea... Dios. La ropa... O sea, súper, súper... Esto es... Mal, malamente. Tras, tras, malamente. Ahí coge un huevo de producto pero bueno, voy a ponerlo y da igual. Tiene un pequeño olor a algo pero no consigo detectar aquí. Me gusta mucho el producto. Voy a quitarme un poco. Vale. La bolsa me parece súper suave pero quiero lavarla primero porque suelta pelito negro. Los polvos. O sea... De verdad... No sé si hacer un vídeo con el móvil para que veáis cómo tengo la ropa. El packaging es horrible. Se sale el producto. Los polvos tienen muy buena pinta. Y os iré actualizando a ellos en Instagram y sobre todo. Tiene muy buena pinta con brocha. Me han gustado mucho. Con bolas, un teo de ala el truco. Y diría que solo lo usaría para determinados looks. Pero con brocha me ha gustado mucho. Y piense que yo tengo la piel seca. Y llevo un par de días malas y no me he hecho la rutina de noche. Que es donde yo más hidratación le meto al rostro. Aún así creo que se queda muy bonito. Ahora, el packaging creo que es la cosa más horrible de este mundo. O sea, se sale el producto. Lo veis ahí. Todo esto de aquí es producto. Todo esto es producto. Mal, mal. Esto me parece horrible. Pero horrible. Creo que los polvos valen como 15 euros. No lo sé. Pero tenerlo en cuenta que el packaging se sale el producto un huevo. O sea, mirad el espejo. El espejo va opaco. Opaco. El polvo. Bueno, vamos con el iluminador. Que creo que era lo que todo el mundo más esperaba de Goti. Que sacara un iluminador. Sé que es verdad que el iluminador lo veo un poco pequeño. En comparación con el tamaño del resto de la colección. O todo lo veo muy grande. O yo esto no sé el por qué. Voy a meterle el dedo claramente. La textura no sé si me va a gustar. La verdad. ¿Para qué no me va a engañar? Pues no sé yo. O sea, no sé. Yo no sé cuánto producto coge la gente para hacer esos swatches. Claro. He cogido bastante producto. Mira, algo que no me gusta nada, 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 nada. Y los iluminadores. Ya he tenido varios así. Es que... Como que he hecho en escarcha. ¿Vale? Como por ejemplo, todo este residuo. Por aquí tengo residuo. Todo eso a mí no me gusta. He tenido varios y es algo que no me gusta y punto. Es que no me gusta. En este lado... Bueno. En este lado. Voy a usar esta brocha que es... Brocha pincel. Es de Duccares. De imitación de una Anastasia de Beverly Hills. Mirar cómo se coge el producto. Que no... Mi cámara. Yorda. No creo que me vaya a gustar el iluminador. No sé por qué. Me da malas espinas. Mala sensación. ¿Veis? O sea, no lo podéis coger con una brocha que no sea suelta. ¿Por qué? Es que claro. En la cámara no se aprecia creo. Porque yo en el monitor no lo aprecio. Pero en persona sí se ve como trozos de producto. No se ve un trazo uniforme. En cámara creo que sí. Pero en persona yo no me veo un trazo uniforme y bonito. Voy a probar en el otro lado con esta que es de Crash también. Que es mucho más tupida. ¿Vale? Más... Pues casi que pasa lo mismo. O sea... Es que... No, no me gusta. O sea, creo que es imposible. Trabajar, claro. Ella dice que como más le gusta colocarlo es con el dedo. Vamos a probar con el dedo. No sé si lo estaréis viendo porque yo... Mira papá, ya el hermanito está aquí. Pero bueno, no sé. O sea... Voy a disfrutar un poco con la brocha. Yo esto no siento, pero no me ha gustado. A primera impresión no me gusta nada. O sea... A lo mejor creo que para un trabajo en cámara... Bueno, pues se puede ver bien, tal cual. Pero... O sea, aquí me he dejado un retrego. O sea... Esto es imposible. Con razón le dijo a Ratulina... Voy con el colorete. Y es que no... Voy con el colorete. El colorete está todo lleno de polvo. De colorete de crack yo no había comprado todavía ninguno. Este color me pareció muy, muy bonito. Y en Twitch estuvieron hablando... A mí me recordaba también al work. La verdad. Lo tengo también aquí. O ahora haré unos swatches para comparar colores. A mí me recordaba al work. Pero ahora viéndolo en persona... No me recuerda tanto al work. O sea... En la web sí. Pero ahora aquí... Realmente... Sí... Pertenecen a las mismas tonalidades. Pero no los veo iguales. O sea... No los veo... No los veo... No los veo parecidos. Había gente en Twitch que estaba diciendo que... Eran muy, muy parecidos. Pero... No tanto. Vale, voy a coger la brocha 1019. Que ya se le está borrando el nombre. Y voy a coger el tono mate. ¿Vale? Voy a intentar coger poco producto. Y modulando. Porque tiene pinta de que va a pigmentar exagerado. Oye... Pues se queda un color bonito. Ahora voy a coger el tono satinado con esta de aquí. Que es de Aliexpress. Un poquito más tupida. Pero me gusta mucho. Está un poco ya la pobre en su último momento de vida. Pero me gusta bastante. Vale. Los dos colores en la piel. Me lo veo muy parecido. Sinceramente. Es evidente que en el packaging es evidente que aunque pertenezcan a la misma gama de colores. Son dos tonalidades diferentes. ¿Vale? Pero... Me lo veo muy parecido en piel. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego el satinado. Voy a poner más producto. No lo veo muy satinado. Realmente no le veo... No le veo brillo. O sea... Ya no sé si es porque tiene... Tengo debajo mucha cantidad de polvos que son matificantes. Pero no le veo nada muy especial. Vale. Ya lo último que nos queda son las pestañas. Y estas lo siento mucho. Pero me vais a perdonar que no me las ponga. Yo con las pestañas soy prácticamente nula. Estoy aprendiendo. A pasos muy lentos. La verdad. Me cuesta trabajo. Y esto para mí son pestañones. Muy grandes. Y tengo que cortarlas. Entonces yo esto tengo que echarle paciencia. Tengo que echarle tiempo y paciencia. Yo creo... Mañana intentaré enseñárselas por Instagram. Pero necesito sentarme tranquilamente. Y yo tranquila. Y sé que delante de cámara no lo voy a hacer. Se ven súper bonitas. Eso sí. Súper suaves. Para ser de fibra sintética. Porque es vegano. El curro del tíferi. Se ven muy muy bien. La verdad. Y el paquete es buenísimo. Tiene su lacito. Para que sea que el plástico no la rompa. Ni nada. O sea, está muy bien. Se ven muy bien. La verdad. Ya os contaré un poquito más por Instagram. Estas son las Hanti. Que esto... Hostia. Yo lo siento. Pero yo esto... Veo complicado ponérmelo. O sea, están súper estúpidas de pilo. Y son súper suaves. O sea... Son muy suaves. O sea... Es que de las pestañas que he probado... Diría que estas son las más suaves. Oye, qué suaves son. Vale. Pues ya he acabado el maquillaje. Me he aplicado un poquito más de Lip Gloss en los labios. Y además también he puesto alza de pestañas en la sombra marquesita. O punto cero. Porque sentía que me faltaba un poco más de azul. No sé por qué. La he puesto ahí y me ha gustado. Y en el Lagrimal en los dos ojos he puesto la sombra Illusion. Creo que se llama. Ya se me ha olvidado el nombre. Sí. Illusion. Que... Que bueno. En una la he puesto un poquito más sutil. En otra la he puesto más intensita. Voy con lo que pienso de los productos. El Lip Gloss me ha gustado muchísimo. El efecto no ha durado tampoco muchísimo más rato. La verdad. Ha durado el tiempo que me he maquillado. Que habrá sido como... Pues menos de una hora. Unos 45 minutos. Pero pica. Bastante. Pero no llega a matar. La verdad. De los que yo he probado. El que más pica. Me ha gustado bastante. Y me ha gustado que se ha absorbido. No se ha quedado como una capa de gloss encima. Y es un producto que me ha gustado bastante. Luego las dos paletas. Las dos paletas me parecen maravillosas. La misma calidad de siempre. Creo que en conjunto con la primera. Puedes hacer virguería y maravilla. Y todo. Yo que soy un poco nula. Que tampoco soy yo aquí nadie. Ni perfecta. Ni se hace lo todo mega bien. Me he hecho dos looks que me parecen resultantes. Los dos. Cada uno a un extremo y a un lado. Pero maravillosas. Mantienen la misma calidad. ¿Verdad? Y creo que merecen muchísimo la pena. Así que es verdad que a lo mejor esta. Que es la nude. Pues evidentemente va a tener más uso. Y además. Lo que también quería decir. Es que las sombras. Las sombras que son. Estas sombras shimmer. Básicamente. No llegan a ser shimmer. Pero tampoco satinadas. Estas de aquí. Son hiper cremosas. Hiper bonitas. Pero. Pero dejan caída. Entonces. Consejo que yo daría. Como macarena que soy. Es que hagáis primero los ojos. Y limpiáis luego la zona. Aún así. A mí se me han quedado algunos restos. Pero bueno. Las dos sombras están. Las dos sombras no. Las dos paletas para mí. Merecen muchísimo. Muchísimo. La piel. Los polvos. ¿Qué os digo de los polvos? En sí. El producto me ha parecido bien. Me ha parecido bonito. Creo que. Ese efecto con los poros. Sí lo hace. No me noto la zona reseca. Al paso de la hora. Os lo diré. Pero no me noto. No me noto la zona seca. He puesto muy poquita cantidad. Eso sí. Ahora. El paquete. De verdad. Ya lo estoy viendo. Roroso. 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 Ya venía la caja llena. O sea. Es que no es que yo. Por yo haber volcado el bote. No. Es que ya venía. Ya venía la caja llena. O sea. Alguien ya por el trayecto lo ha volcado. O sea. Que si por ejemplo. Estáis pensando en usarlo. Para llevarlo en el maletín. Pues. Yo creo que este producto. Tenéis que tener cuidado. Sinceramente. No por el producto. Por el paquete. Pero el producto en sí. Me ha gustado mucho. Para ser unos polvos. Yo una piel seca. La borra. La borra. Evidentemente. De cogerle más trucos. Pero me parece súper suave. Muy cómoda. Muy blandita. Y lo de que no tiene costura. Es real. La verdad. Creo que va como quemado. Pero no tiene costura. Entonces no hace incómoda. Entonces creo que es maravillosa. Es súper suave. Eso sí. Lavarla primero. Porque suelta pelitos. O sea pelitos no. Hilitos. Y un poco de pelusa. El colorete. El colorete. Me gusta. La verdad. Me gusta como queda. Realmente. No noto mucha diferencia. Entre un tono y otro. Es algo real. Que no la noto. Sinceramente. Yo no me veo el satinado. Es que. No me veo las partículas de brillo. Digamos. Las mini partículas. Y es que hago un swatch. Sí. En el swatch sí se ve. Oye. De sombra este color. También tiene pinta de ser súper bonito. La verdad. Las pestañas. Bueno. No os puedo hablar de ellas. Sí que en primera impresión. Se notan súper suaves. Y súper monísimas. De la muerte. Ya volaré más en profundidad de ellas. Y el iluminador. No. No me ha gustado. Lo siento. Pero. No. No me ha gustado. Creo que. Para una. No. Ni me ha gustado con la brocha. Ni me ha gustado con el dedo. Se escarcha. Queda un poco como. A parchecillo. No me lo veo bien. En la piel. En cámara. Creo que se ve muy bien. Pero en la piel. No. O sea. No. No creo que lo use mucho. Y me hizo gracia. Que ella decía. Es que yo ya tengo. Gastado. La marca. Del sello. Del goti post crash. Yo lo he sacheado. Una vez. Y ya. El goti. No se ve. No siento. Pero. Creo que. Este. Es. El peor producto. De la colección. Simplemente. Creo que. Era el que tenía. Más. 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 Todo el mundo. Creo que. El peor de toda la colección. Creo que. Me gusta muchísimo más. El lip gloss. Y el. Colorete. Este no me ha gustado. Bueno. Eso es todo. Por el vídeo de hoy. Voy contra el reloj. Me ha llegado hoy. Vía en las 30. Quiero subir el vídeo. Ya. Así que. No sé. Cuando lo. Lo estaréis viendo. Si por la noche. Por la mañana. No lo sé. Porque me voy a ir corriendo. A editar. Si estabais pensando. Comprar algo de la colección. Pues ya sabéis. Mi opinión. Que muchas ya. Por Instagram. Me dijisteis. Cuando te llegue. Ya me cuentas. No sé qué. Pues bueno. Pues aquí lo tenéis. Igualmente por Instagram. Seguiré encontrando. Y seguiré informando. Porque ya sabéis. Que yo lo uso todo. Aunque no me guste. Y ya está. Eso es lo que hay. Relación. Calidad. Precio. Número de producto. No me parece caro. Son 90 euros. Te viene todo con. El producto. La cajita. El plástico protector. La cajita. Las pegatinas. El este firmado. O sea. Creo que. Evidentemente. Todo eso hay que pagarlo. Las cosas como son. Y me parece barato. La colección entera. 90 euros. Me haya parecido bien. Aunque haya productos. Que me hayan gustado menos. Me hayan gustado más. O el packaging de los polvos. Es horrible. Creo que. Que los productos. De crear el precio que tienen. Merecen muchísimo. Bueno. Y nada. Que muchísimas gracias. Por ver. Me sea llegado hasta aquí. De verdad. Muchísimas. Muchísimas gracias. Te dejo por aquí. Mi cabezón. Por si te apetece. Suscribirte. En la cajita de información. Tienes todos los enlaces. De todo. De Instagram. De los productos. Del set. De todo. Y por aquí te dejo otro vídeo. Por si te apetece. Seguir viéndome. Y ya está. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.